Esto pasará a ser una de las tantas anécdotas que vivo a diar. Si yo a ustedes les contara... Fuego sobre América, que estrenamos el sábado 18 de mayo en el Centro Cultural El Túnel, Teatro Túnel, en Bonplan 2000, en Palermo, Bonplan 2050, es una obra de género-realismo fantástico en la cual nosotros la llamamos una comedia burocrática entre nosotros porque trata la historia de cuatro personajes que van a un ministerio perdido a hacer un trámite, todos con un trámite diferente, y al llegar se encuentran con un enemigo que es América, que es la empleada estatal con sello propio, la que les dice que tiene solamente cinco minutos para atenderlos y que no los va a atender. Esto desencadena en un motín improvisado en el cual se repliegan contra esta empleada y la dejan encerrada pidiendo que solucione su trámite. A todo esto, bueno, entra en juego un personaje muy particular que se llama Corazón, que es como una especie de ángel que aparece en esta oficina y que empieza a modificar, digamos, lo que yo llamo los colores emocionales de cada uno de estos personajes, ¿no es cierto? Lo interesante de la obra es que plantea un juego escénico donde todo puede pasar y también decimos que es una obra para aquellos que creen en los cuentos de hadas, que creen en el amor todavía, porque tiene un final abierto muy interesante que plantea varias lecturas que después de testearla en los ensayos se llaman interesantes discusiones sobre qué pasa con estos personajes hacia el final de la obra, ¿no es cierto? La producción de la obra está realizada por nosotros mismos, en lo que se llama una cooperativa. O sea, conformamos con el grupo de actores una cooperativa en la Asociación Argentina de Actores y a partir de ahí empezamos a producir con nuestros recursos la obra que va, por supuesto, fuera del circuito comercial. Nosotros mismos generamos los recursos para la obra, desde la técnica, desde la escenografía, las inversiones, todo lo que hay que comprar, lo que hay que armar, salas de ensayo. Pero bueno, también dicen que en todo este esfuerzo a pulmón tiene mucho más gusto, ¿no es cierto?, para nosotros.